El hombre que golpea salvajemente a esta mujer con un bate de béisbol es nada menos que un sereno de la Municipalidad de San Miguel. El agente de Serenaz Uniformado intenta ahuyentar a esta señora que minutos antes estaba generando incomodidad en los conductores. La mujer asustada se va corriendo del lugar, mientras que el sereno se retira caminando, no sin antes guardar su bate de béisbol. Y de acuerdo a lo que se podió visualizar en las imágenes, pues no, él está con un bate de béisbol realizando una acción que no debiera, puesto que siempre información se instruye al personal con respecto al trato al público, la manera como debe acercarse. Fue en este cruce de las avenidas Escardo con La Paz, donde esta mujer es agredida por un sereno del distrito. Sin embargo, los vecinos y comerciantes del lugar aseguran que esta mujer es problemática. Varias comerciantes señalaron a la mujer como una persona agresiva y que ha intentado varias veces robarle sus productos. Varias veces hace lo mismo. Acá viene, a mí me roba. Viene, me agarra productos, me roba, me chanca la luna, me chanca la vitrina. ¿Por qué no le da? Porque no le doy. Porque no le doy. Yo a veces agarro, le correteo, porque tengo mi madera. Te voy a pegarle, te voy a echar agua. El gerente de Seguridad Ciudadana de San Miguel se pronunció sobre este hecho repudiable. Y bueno, cuando hemos ya tomado conocimiento de esta acción, en forma inmediata hemos separado a esta persona, ¿no? Alex Sereno, ¿verdad? Alex Sereno, sí. De él es Argueda Jiménez Paul Martín. La mujer es conocida en la zona como La Morena. Como municipalidad han hecho el llamado al Ministerio de la Mujer para que acudan a ayudarla. Entonces, recuerdo que nuestro alcalde quiso apoyarla, que hizo para, pues, internarla en un centro de rehabilitación. Lamentablemente, para lograr internarla se requiere de la autorización de un familiar. Entonces, no se contaba con ningún familiar. Y por ese motivo, pues, no se le pudo brindar el apoyo por parte de la municipalidad. Intentamos buscar a la mujer en la zona, pero no la ubicamos. Los vecinos refieren que la señora no vive por este sector. Y no ha aparecido desde hace dos días.